Sí, estamos con la partida entre Chamero y Luz. Aquí está la partida entre Piojo y mi gordo Flow. ¡Piojo! Ya es, Piojito, un saludo para ahí, para Ronnie Cell. ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Cuánto! Al parecer, con esa bola, el Piojo se hace creador de la primera mesa. La once la tiene servidita. ¡Sí! La cachiporrera del Piojo. Ahí están los amigos que no pueden entrar. Los amigos que no pueden entrar, allá están. ¡Rabulloso! Está bravo, está bravo. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¡Rabulloso! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias. 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 ¡Suscríbete! Acá estábamos entre la policía y yo. Gustavo, hasta otro ladito, mi hijo. Gracias. Jaime. Jaime, gracias. ¿De dónde sacó si le ganó ahí? ¿De dónde sacó si le ganó ahí? ¿De dónde sacó si le ganó ahí? Le gusta todo, gracias, hermano. Gracias, hermano. Vámonos a la concentración. Se dio. ¡Ahhh! No, vea lo que fue ahí nomás, piojo. Después del marido de gato. No, no, le estás pasando acá ahí. ¿Me quedó aquí? 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 ¡Está apagada, piojo! ¡Está apagada, piojo! ¿Más recta, más recta? No, el más duro era porque de fácil se desvía la bola ahí. ¡Vamos! ¡Buena bola! ¡Está bien, está bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Acaba de pasar Chonerito Chonerito acaba de pasar De ganar Yu Yu Bueno, seguimos con la partida Entre el Piojo, ¿no? Siguiente partida Ya no hay Gracias, papi 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 Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.